Música Ahí ya tiene la marcha, ahí ya tiene la marcha, vamos a registrar el bus No ven, no va a molestar que descendamos del bus, por favor, lo vamos a registrar Solo voy a registrar, de rutina caballero, por favor me llamadme Más de 300 elementos del grupo de reacción inmediata Lobos Grill Realizan dos operativos sorpresivos durante el día en las calzadas principales de la ciudad capital Esto con el objeto de dar protección a las personas que se dirigen a sus trabajos en el transporte público Ahí te la van a pedir, señor presidente El grupo de reacción inmediata Lobos Somos una unidad élite motorizada Cada elemento está capacitado, tanto como piloto y parrillero para ejercer las maniobras necesarias Y en tiempo real, sea el momento que el bus va en marcha Los compañeros, nosotros estamos capacitados para detener la marcha Y de forma sorpresiva, realizar un registro a todas las personas que abordan los buses Esto con el fin de que si alguna persona va armada, nosotros lo identificamos Lo identificamos y dependiendo del ilícito que lleve, es llevado de una vez a la torre de tribunales A veces los delincuentes aprovechan eso, se suben a los buses, ejecutan los asaltos y se dan a la fuga de inmediato Pero nosotros con la facilidad que tenemos al movilizarnos en las motos, interceptamos cualquier bus al azar Entre las calzadas principales se encuentran El Atlántico, Carretera El Salvador, Calzada San Juan y Calzada Roosevelt Además del apoyo que requieran de las diferentes comisarías del país para contrarrestar la delincuencia común Entre las acciones que se realizan en los operativos son El registro de personas, vehículos y autobuses Los cuales se llevan a cabo de forma simultánea en los cuatro puntos mencionados Donde se despliega a los agentes de una forma rotativa El registro de personas, vehículos y autobuses